Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Que al fin con tu ausencia por el mundo va perdida Y puedo decirte si tu fuiste mi único anhelo Y no habrá consuelo por toda una eternidad Que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo sé que nunca volveré a verte Por ti sofro tanto el más grande y cruel dolor Y yo ánimo con paz Que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Amor 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 Amor